muy buenas a todos de cine con quizón liberación bien chicos el último capítulo resurrección templar se aproxima al centro de mando isha en el palacio real vectano de seda decidió terminar con la traición y cobardía general starsson en el camino debe eliminar a las tropas de élite que aún son fieles a starsson bien chicos vamos a empezar el capítulo 5 munición y cuerpo a cuerpo vale y de arma me voy a poner la ballesta te va de verdad yo tengo a tu amigo pulsa flecha hacia arriba en algún punto estrategia para conseguir ventaja en el combate pulsa círculo cuando estés en el modo ordenero para que tu amigo de siga bien felicidades ángel bré por tus 70.000 visitas y felicidades a los 27 suscriptores que me siguen ya más los del twitter que no sé cuántos tengo en twitter pero pero empieza así que vamos a callarnos ha sido una larga deja demasiado pero pronto llegará su fin la fuerza armada restaura el orden directo debemos visitar al general verdad verdad el asesino aparecerá en cualquier momento si señor sabemos como tratar a los traidores asesino oye que esto no es el blue lines esto es kill zone liberación el general murphy está en el puesto de mando y sale en el antiguo para el primer deputado ostias en las últimas semanas han asesinado una serie de generales y altos cargos del gobierno si murphy es eliminado estranson tomará el control de las muertes y sale en el sur no he entendido nada pero vale toma eeeh ostias venga chicos vamos a por todas no vas a salir vivo de aquí si porque lo digas tu aquí chicos hay unos ventanos pasa que se supone que me pasé el capítulo grabando pero se ve que es no sé qué ha pasado que se ha grabado que no se ha grabado bien se ha grabado sin sonido ni nada así que lo he vuelto a tener que volver a seguir chicos aquí hay unos ventanos hay que hay unos cállate que estoy dando explicaciones no se ha grabando y una parte del capítulo estaba sin sonido no lo he llegado y me he dado cuenta porque lo he parado porque lo he parado porque lo veía raro solo se ha grabado hasta la mitad ahora lo diré joder ya verás me cago en este toma feliz navidad como ha volado toma vale joder mira chicos una, dos, ahí hay minas vida y granadas es verdad que necesito una C4 ¿dónde está la C4? te subí por ahí por aquí madre mía como está esto no lo imaginaba ya verás vamos vamos ahora te hago C4 y y me toma voltear a los ramos vamos a petarlo sabes una cosa uff gam no está ala adiós ostias gracias me ha dicho que no lo mueva pues yo ya sé que tengo que moverlo toma 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 bien vamos a mover el tren ala vamos bien vamos aquí arriba en la segunda caja esta de aquí están los últimos vectanos ten cuidado es trachón detención a trampa en la base del desierto y sus trucos aún son leales hostias los justicieros a saco estoy muy loco estoy muy loco toma toma más vida ala ya está a no ala aquí fue donde ya no había ya no había más grabación no voltereta hostia que va desaparece desaparece bien bien chicos a ver bueno pues venga vamos a continuar con el final vamos a ver todos por fin qué es lo que hay aquí hostias tú ya no estoy aquí para arrestarle por traición ha olvidado la cadena de mando cópita mata el traitor uy uy tú no sabes lo que has hecho mira te voy a coger esta la cadena esos pasajes parecen frágiles y los destruyes puedes ganar algo de ventaja no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma, vamos! ¿Cómo puede ser que a este tío le metas una flecha por el culo y se quede igual? ¡Joder! ¡Toma! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos bien. ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! 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 ¡Lleváoslo! ¡Preparadlo para el interrogatorio! ¡Vamos! 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 Y gracias por... ¡Escucha las palabras de tu emperador! ¡Hemos perdido Bekta por ahora! ¡Pero la hemos dejado en ruinas! ¡Y nuestros sacrificios han merecido la pena! ¡Las armas que nos prometió el traidor de Isa! ¡Que superan en años a nuestra capacidad militar! ¡Han llegado a Pirrus y Constantine! ¡Todavía ha de llegar la batalla decisiva! ¡Y estaremos esperándoles en Helga! ¡Genial! ¡Bien, chicos! Chicos y chicas, ya hemos acabado Killzone Liberation Nos quedan los desafíos, así que los próximos capítulos de Killzone serán cómo pasarse cada uno de los desafíos individuales Hay 6 desafíos por 5 capítulos, 30 desafíos tenemos, otros 30 vídeos Director de Maddox de Yomte Muchas gracias por el vídeo, por Steam Interhide y patrocinado por TheStiff ¡Así que bien! Este ha sido el final, espero que os haya gustado el modo historia y... ¡Gracias y hasta la próxima! No os perdáis los siguientes episodios